Un error en esta pista te puede costar cargo. Bienvenidos a otro de mis retos de Inframundo. Voy con muy poca experiencia para el reto de Inframundo. Están en riesgo de eliminación. No. Esto aún no termina. Prepárate para el reto 4 elementos este miércoles 7.30 de la noche por el 5.